Como veréis el título de mi parte de la exposición, que complementaremos seguro con Montsevoix, Internet, la Vuelto 2.0, un espacio de empoderamiento de las mujeres, ya es un posicionamiento. No se llama Internet y mujeres o las mujeres sin Internet, sino realmente creo que hemos de apostar por Internet y por la llamada Vuelto 2.0, con un foco en el empoderamiento de nosotras como mujeres, de las asociaciones de mujeres, de las feministas y de las activistas. Y por tanto, alejada, o por lo menos yo muy alejada, de formar a las mujeres para que consuman la crítica mente o que simplemente reciban lo que otros, digo otros, porque la mayoría de los que tienen tiempo para escribir y por otras razones que hacemos todas de género, suelen ser hombres, otros públicos. Y en este sentido, la cuestión es cómo usamos la red, cómo participamos en este gran espacio, en el nuevo gran espacio público que es Internet para el empoderamiento de las mujeres. Sin duda considero que es una oportunidad, de hecho la semana pasada que estábamos en una charla en Barcelona que presentábamos precisamente la aplicación móvil de Donas en Sharsha, Dulo Rech, que es una persona que escribe un blog muy bueno que os aconsejo sobre todos los cambios que se pone en Internet, en la educación, en la gente, todo el cambio de paradigma, decía, la red es mujer, es feminista, es emocional, y de hecho yo cuando hago clases lo que les voy diciendo a los chicos es que se pongan las pilas porque si no se vuelven más femeninos no van a tener nada que hacer en el siglo XXI. Seguramente no es tan así que no van a tener ellos nada que hacer porque los poderes, grandes poderes, son muy importantes y siguen estando en manos masculinas, pero desde luego la red es una estructura plana, cuando siempre hemos teorizado desde el feminismo que una de las dificultades del ascenso de las mujeres en el espacio público son las organizaciones generalmente jerárquicas, es un espacio one to one en que permite las oportunidades, habréis oído muchas veces que la web de una persona particular acaba siendo más famosa que de una gran corporación y por tanto esta estructura de la red en principio nos es muy favorable ante las estructuras jerárquicas y también las mujeres siempre hemos organizado redes, nos hemos organizado en redes, tenemos experiencias, si hay algo en la geneología femenina, en la transmisión de conocimiento entre mujeres en el espacio público y en el espacio privado es haber organizado y funcionado en redes. También deciros que no partimos de cero, o sea ya hace muchos años que tenemos experiencias algunos ya de casi una veintena de años, ¿no? Monse siempre me recuerda que me olvidé de los debates previos a Beijing 95, don Asensias el otro día cumplíamos ocho años, mujeres en red hizo diez años hace dos o tres, o sea ya debe tener... Estamos ya unos catorce. Catorce, ¿ves? A ver, es un caldo de uno. La ley integral tuvo una gran... la red feminista acción a través de la red y una estrategia de comunicación a través de red, red feminista y charla feminista en Cataluña, mujeres y salud. O sea, llevamos años ya teniendo experiencias positivas de activismo de las mujeres por la red para retos feministas, retos por la igualdad. Y una de las cuestiones que... uno de los mensajes que sí que para mí me gustaría fijar es que la gente que utiliza habitualmente Internet, que doy por hecho que la mayoría de la sala, por lo menos os conectáis, os hais el Google, sí o no, a ver, levantáis las manos, cuántas navegáis por Internet, sí, ¿no? Vale, no, nadie va a ver, me gustaría decir nada. O sea, ¿qué es cuando os dicen algo nuevo, un escritor o una escritora nueva, una película, qué es lo primero que solemos hacer? Vamos al Google, o a otro buscador, pero en general es... y ponemos eso a ver qué sabe. Por tanto, mi primer mensaje, un mensaje para mí permanente de toda la charla va a ser que debemos incluir nuestras opiniones en la red. Y un subrayo de opiniones, no solo estar, sino nuestras opiniones como mujeres en la red, porque si no están, no las encontrarán. Por tanto, yo soy de aquellas de las que digo, hemos de ocupar el espacio. Cuanto más artículos subamos, actividades, carteles, fotografías, vídeos... O sea, solo que coloquemos en la red, publiquemos en la red, todo aquello que producimos y que muchas veces lo dejamos en un cajón, los manifiestos, los artículos, está en Internet y será encontrado. Y ahora no necesitamos intermediarios. O sea, no podemos lamentarnos, sí que nos lamentamos y luchamos por ello, que un periódico no nos coloque un artículo de opinión. Yo también quiero estar en los artículos de opinión, no estoy diciendo que renunciemos. Pero tenemos medios para que, aunque no nos publiquen un artículo, nosotros podemos publicarlo directamente. Y hace ocho años era cierto, y lo hablábamos, Monse y yo, pero es que ahora es mucho más fácil. O sea, el gran cambio de la web 2.0, que es esta basada en que todo lo que ves... O sea, tú cuando vas al Facebook, el Facebook no te da cosas, tú ves lo que otra gente publica. Cuando vas a YouTube, no es que YouTube sea como la CNN que va produciendo información, no. Lo que ve la gente es lo que otras personas han publicado. Son todos los servicios que se basan en la publicación por parte de la ciudadanía, de las personas. Pues ha democratizado la posibilidad de publicación de contenidos. Antes era una etapa en que tú ibas y también recibías lo que era una corporación, una persona individual, un medio de comunicación, y ahora todos y todas nos hemos convertido además en generadores de información y de opinión y está cambiando el espacio público, el poder de la información, el control de los gobiernos, lo que pase, lo que se puede explicar o no. Y por tanto el espacio público de opinión, de opinión pública, ha cambiado. Os daré un ejemplo muy concreto, que explicaron además en una charla que yo fui que intentaban concienciar a los alcaldes y alcaldesas de que esto había cambiado. El control y el poder de los medios. ¿Recordáis que hace ahora ya no sé cuántos años? Ocho o nueve. Cuando hubo los atentados de los trenes en Londres, recordadme, es que hubo un atentado, hubo unas bombas, la gente no podía salir por los túneles, el gobierno británico pactó con los directores de todos los periódicos y televisiones que no saliera ninguna foto de los túneles para no generar pánico en la población. Pero alguien llevaba un aparatito de estos que ahora yo no tengo, hice una foto que yo tengo, cuando llegó a casa lo publicó en su blog y ese día no salió, la primera noche cuando llegué a casa lo publicó, al día siguiente no fue portada de ningún periódico, pero al otro día la foto que ese señor individual, en este caso era un señor, había publicado en su blog, pasó a ser portada de todos los periódicos. Por tanto el control de la información, la información de lo que pasa, está más en manos de la ciudadanía, yo no diría está en manos, pero tú puedes emitir, puedes decir, y eso se ve en grandes acontecimientos como hemos vivido estos días, pero también en otras cuestiones que también se convierten en fuentes de información lo que la ciudadanía dice, no solo lo que es filtrado por los medios, pero no es el trabajo periodístico de filtrarlo, verdad, mentira, que no digo que no se ve, digo que tenemos más fuentes de información y más posibilidades, y no necesitamos sobre todo intermediarios para informar, pero sobre todo quería poner el énfasis en opinar, qué opinamos y qué creemos para que lo encuentres, qué opinamos de salud desde el punto de vista feminista, qué opinamos de política, qué opinamos de tecnología, para que cuando busquen política, salud, actualidad de cualquier tema, también encuentren nuestras opiniones. ¿Cuál es así la agenda muy en resumidas cuentas de qué acciones podemos hacer en Internet, las mujeres, o si yo tuviera que resumir en cuatro cosas al estar en Internet, y por supuesto que podéis hacer vosotras como asociaciones, luego pasaría a una agenda más de las asociaciones, pero creo que hay dos niveles de cosas, una de visibilización de las mujeres, y por tanto visibilizar a las mujeres, como estoy diciendo, sus opiniones, sus acciones, lo que piensan, promover a las mujeres como creadoras de contenido, es un tema que yo también siempre repito, pero no solo consumir los que otros hacen, sino promover, que hagamos fotos y las subamos, que hagamos vídeos y los subamos, que hagamos artículos y los creemos, banners, o sea, nosotros somos también creadoras de lo que hay en la red, no solo recibimos, y luego también, por supuesto, no solo desequizar a las mujeres y sus contenidos, y promover a estas a que publiquen, o sea, hemos de, yo no tengo nada a decir, yo no tengo nada que poner, yo no tengo una foto interesante, seguro que sí, o sea, hay millones, y la tuya también es tu perspectiva de las cuestiones, debes hacerla y debes publicarla a la red, y la segunda es, evidentemente, las opiniones feministas, y promocionar acciones y contenidos por la igualdad, que serían otras opiniones y contenidos, desde banners, desde fotografías, desde campañas que realicemos, aprovechemos la red. En concreto, las asociaciones de mujeres en Internet, como asociaciones, primero creo que debéis preservar vuestra identidad digital. La identidad digital quiere decir, la identidad es, cuando alguien va a Internet y busca tal asociación, lo que encuentra es lo que configura tu identidad digital, es lo que una persona que busque en Internet considerara que sois, aunque no sea verdad. Por tanto, yo os digo, como mínimo tener un espacio propio, un espacio sencillo, tipo basado, bueno, las que tengáis muchos más recursos, pero yo doy por hecho que hay un montón de herramientas gratuitas que nos permiten tener espacios muy sencillos, desde el WordPress al Blogger, o sea, el Blogger más aún sencillo, el WordPress un poco más evolucionado, e incluso vas en 10 minutos y creas tu espacio y lo alojas. O sea, ya está en la red, ya tienes el espacio de las mujeres artistas de Madrid Sur. Por decir algo, ya lo podéis crear, ya lo podéis empezar a publicar, y luego ya evolucionaremos a más cosas, pero como mínimo tener el espacio propio. Reservar vuestra identidad, lo que vosotras sois. Seguro que si vais a internet y ponéis el nombre de vuestra asociación, hay otras informaciones, igual os gustan o no os gustan. En el momento que creéis un espacio con vuestro nombre, Asociación de Artistas de Madrid Sur, lo primero que saldrá en el Google seréis vosotras y lo que vosotras decís de vosotras mismas. No lo que otros dicen de vosotras, lo que ha aparecido en medio de vosotras, que eso sí que no lo controláis. Y por tanto, el tener el espacio y explicar lo que nosotras hacemos, lo que nosotras somos, lo que nosotras opinamos, sea como mujeres, individuales, sea como asociaciones, es la manera de preservar nuestra identidad digital. Y por eso creo que es muy importante y ahí podéis colocar lo que os estoy diciendo. Nuestras actividades, nuestras acciones o campañas, nuestras opiniones, existir. Y luego, por tanto sería una primera fase, tener nuestro espacio, publicar qué hacemos, qué somos y qué pensamos nosotras, y luego hacer red y hacer comunidad con otras mujeres. ¿Por qué? Porque, primero, porque es mucho más sencillo hablar con las redes sociales, especialmente con las redes sociales, es mucho más sencillo conectar, interactuar, relacionarnos con otras mujeres, encontrarlas. Segundo, porque hemos de ir más allá de las que somos y tenemos un montón de mujeres jóvenes con las que tenemos que conectar para que se unan a nuestra causa y seamos más mujeres a favor de la igualdad. Y por tanto, necesitamos más gente a través de la red. También teniendo en cuenta que es cierto que las comunidades virtuales, o sea, en este sitio, en este sentido, yo os animo no solo a publicar y verlas mismas, sino a través de lo que publicáis porque no intentamos conectar con otra que le interesa lo que yo hago y conecta con nosotras. ¿Por qué no intentéis tener redes o comunidades virtuales en torno a vuestra asociación? Hay que tener en cuenta que las comunidades virtuales no son como las presenciales, pero son comunidades, son reales, lo que los vínculos son más débiles. Hemos de tener en cuenta que el grado de adhesión es más débil. No es como una socia que tú tienes, que viene, que participa, que se ha apuntado a una asociación, pero existe un vínculo. Y es muy importante crear espacios más allá del primer núcleo de gente más, con un compromiso más firme. No podemos renunciar a esa segunda capa. No debemos renunciar. Yo creo que debe estar en la estrategia de nosotras para llegar a más mujeres esa segunda capa que además nos permite la relación más continua, que se informen en nuestras actividades, que un día nagan un me gusta, que un día reenvienen una cosa que hacemos y a lo mejor no quieren participar presencialmente de nuestras actividades o no les apetece de momento. Pero tienen un nivel de información a través de un asociado que trabaja por la igualdad, seguro que influimos en ellas y a través de ellas llegamos a otras mujeres. Y en este sentido, mi experiencia, que es lo que entraré ahora en los casos concretos, siempre ha sido intentar, desde donde yo estaba en su momento como secretario de la dona del PSC luego y desde la dona de la Xerxa, usar la red como un espacio de empoderamiento de las mujeres de información y comunicación, pero subrayo ahora el crear redes. Teniendo en cuenta esto, que las redes tienen grados de atención diferentes y de compromiso. Y en este sentido, saltaré un poco a explicaros qué es Dona de la Xerxa, como un ejemplo concreto de proyecto, de proyecto que se puede hacer que es diferente al vuestro. En este caso, sería una sanción dedicada solo a cómo utilizar las TIC para el empoderamiento de las mujeres. Pero subrayaré algunos ITEPs que sí que pueden hacer todas las mujeres o conceptos en los que creo que podemos trabajar desde el todo sin la especialización, sin ser especializadas en eso, como vosotras alguno de los ITEPs lo podemos utilizar. La cuestión es, bueno, tener un portal que informa en clave de género y no solo informa, sino que origina los blogs de mujeres que escriben cosas interesantes, que tiene opinadoras que escriben en clave de igualdad e intentar tener toda la información también al día reclutar la parte más de breves, además de la opinión de cada una de noticias de interés, todo lo que aparece en la prensa relativamente importante de temas de género, de igualdad en Cataluña o en España. Pero sobre todo, yo quería remarcar una cosa, aunque decimos la xarxar estu porque es en catalán, pero la rete eres tú. Un poco nuestro lema es la rete eres tú. O sea, lo que le decimos a las mujeres es la rete eres tú. Lo que tú escribes es lo que tú nos mandas, lo que tú puedes hacer, no lo que nosotras te damos. Y por tanto, siempre hacemos un énfasis en, que eso es lo que quería subrayaros hoy, la posibilidad de cada una ser protagonista en primera persona a través de su pensamiento. Y en ese sentido, luego tenemos un proyecto más, además del portal, más territorial, donde se ha convertido en un proyecto de lo local a lo global, que además es una cuestión clave en el mundo globalizado y de las redes. Cada vez más la gente necesita identidad local para pasar a lo global. Y en este sentido, tenemos 38 redes locales de mujeres de cada uno de los municipios a las que animamos, esas son, en cada uno de los locales, a escribir sus noticias, sus informaciones, sus opiniones, a que todas las webs, todas las entidades de mujeres de ese municipio tengan como mínimo un espacio, aunque sea a nivel local, digan sus actividades y por tanto esa idea de la red del STU, lo que nosotras hacemos, se convierte en político y nos queremos visibilizar y relacionar. Desde nuestro espacio local, pero también, evidentemente, en el momento que está en internet no hay fruteras, por tanto, se relacionan con otras o ver otra información. Y en este sentido, también, otra cuestión clave que quería resaltar es la idea de esa de unir a unas con otras, de intentar ir más allá. El proyecto lo que pretende es ir más allá a las mujeres activas tradicionalmente en temas de igualdad para llegar a otro tipo de público, a otras mujeres que seguramente reafirman su autonomía, su exigencia de igualdad, quizás no con nuestro discurso, pero que pueden confluir en cuestiones con nosotras. ¿Cómo llegar a la segunda capa? ¿Cómo llegar a otras mujeres más jóvenes que no participan tradicionalmente de los movimientos asociativos, ni de mujeres ni de nada? O sea, que no participan, pero en cambio sí que están en la red, sí que dicen cosas, sí que tienen opiniones. Y por tanto, la idea era vertebrar o buscar mujeres de tres niveles. Las mujeres que llamamos socialmente activas pero no conectadas, o sea, mujeres de asociaciones de barrio o de municipio no conectadas no quiere decir que a lo mejor no tengan un email, que son activas en la asociación de vecinos en la vocalía de mujeres, en el grupo de mujeres, pero en cambio no utilizan, o sea, eso no lo transmiten por internet o no utilizan internet como un espacio para su objetivo a favor de la igualdad de las mujeres. A través de formación y a través de que incluya sus noticias, las mujeres conectadas pero no participativas, por tanto, sería un grado más de formación, y mujeres conectadas y sí participativas, que esa es la otra capa, la que os decía hemos de intentar, o podéis vosotras en vuestro caso, intentar llegar a través de la red a esa otra capa, mujeres que están conectadas, que sí que opinan, que sí que las podemos encontrar en Facebook porque se suman a causas a favor de la igualdad y que pueden conectar con nosotras aunque no hayan participado tradicionalmente, o no participen de una manera de participación tradicional y analógica, porque ahora la gente tiene otras maneras de poder expresar, tienen nuevas maneras de poder expresar lo que piensan, de poder tener activismo, igual si no ir a una manifestación, que no quiere decir que no tengamos que ir a manifestaciones, sino que tenemos otro espacio y podemos intentar conectar con ellas. Por tanto, en resumen, las tres ideas clares es incorporar a las mujeres en Internet, generar opinión en Internet, en clave de igualdad y crear redes locales de mujeres, que creo que se puede trasladar al tipo de acción que a vuestra medida podéis realizar. Incorporar a las de vuestra asociación que aún no estáis o las que sí que estáis, utilizar la red como un canal para promover la igualdad activamente, no sólo para mandar los e-mails, no sólo para consultar lo que otros o otras nos dicen, intentar generar redes, en este caso no locales, sino comunidades en torno a vuestra asociación de mujeres que pueden estar interesadas y no participan activamente y de las maneras tradicionales, pero las podemos tener en relación y generar opinión por Internet. No sólo la actividad, sino qué opinamos de cada una de las cosas que están pasando. Que seguro que opináis, que seguro que os reunís y decís lo que pensáis. Pues intentar escribirlo y publicarlo también. Que esté, que otras lo puedan leer. Puede ir ahora más allá de nuestras 10, nuestras 20, o nosotras 100. Puede ir a otras muchas, puede ir a esta segunda y a otras muchas, porque si lo publicáis en Internet, cualquiera puede llegar a vuestro espacio. Quiero también centrarme un momento, antes de acabar, en las redes sociales. Porque las redes sociales están teniendo un impacto brutal. brutal porque es mucho más fácil. De hecho, hay expertos que dicen que la gente está entrando en Facebook. Está entrando en Internet a través de Facebook. Hay gente que nunca se había conectado a Internet y a través de usar Facebook que la ha invitado. Se usaban el correo electrónico, consultaban algo, pero no participaban. A través de una invitación de alguien de su entorno han entrado y a partir de ahí se han puesto en red. Y además, el número es brutal. O sea, hasta hace dos meses ya no sé si lo supera, Facebook era el segundo país del mundo con 500 millones de personas y Twitter lleva ya 200 millones. Y por tanto, hay un espacio, hay otras redes, ya que lo digo, hay espacio de la pasado, por ejemplo, está LinkedIn que es más profesional, hay lo que se llaman las redes verticales o temáticas o las genéricas que es las que os hablaré yo porque creo que en este caso nosotras nosotras las mujeres activas en el feminismo, las mujeres que trabajamos cada día por la igualdad queremos llegar al público en general y en este sentido donde hay más gente y podemos opinar o conectar con mujeres es el espacio que más nos interesa. Entonces, ahí nos permite dos cosas muy importantes. La interacción, aquello de me gusta, no me gusta, comento con otras mujeres, mucho más rápida, mucho más eficaz, mucho más fácil y la segmentación. Podemos segmentar mujeres que son si estamos en un ámbito geográfico concreto las que son de mi ciudad o las que son de mi comunidad autónoma o las mujeres que trabajan si trabajáis en mujeres de salud mujeres interesadas en mujeres de salud se pueden encontrar y podemos conectar con ellas a través de los grupos que están a través de lo que opinan y por tanto podéis segmentar en teoría no que vuestro mensaje además de que pueda ir en general a mujeres enfocadas a los temas que vosotros tratáis en concreto. Si trabajáis el periodismo por mujeres y periodismo y así diferentes cuestiones porque hay miles de grupos de miles de temas donde puedes buscar a las mujeres que son por ejemplo de tu país de tu comunidad autónoma y del tema que te interesa. Y la interacción creo que la interacción rápida y la salud son las grandes potencialidades desde luego son los que están promoviendo y trabajando las empresas de comunicación y marketing y yo llevo años diciendo que internet los poderosos ya lo utilizan y tenemos la posibilidad de nosotras o la gente que tenemos una visión más social del mundo utilizarlo con fines políticos y sociales para cambiar el mundo pues utilicemoslo. Twitter y Facebook primera cuestión que las redes sociales que yo apuesto por ellas porque son una pasada no nos deslumbren lo que os he dicho al principio. O sea, yo soy de las que creo que aunque entréis en Twitter y Facebook que permite un montón de interacción de relaciones es bueno que cada una tenga su espacio propio. ¿Vale? Porque igual mañana no existe Facebook pero tú tienes tu blog o tu casa donde pones información y luego lo mueves por otras redes. O sea, tú tienes que tener tu blog, tu web que permita links que permita sindicación o sea, un espacio interactivo donde vas poniendo tus artículos de opinión y luego lo puedes mover por las redes sociales porque las redes sociales puedes tener mucho impacto de mover a mucha gente pero el último estudio dice que en 40 minutos la información muere en una red social. sube y la gente ya no la mira. De la gente más activa, la gente no más activa igual no tanto pero igual es un día. Entonces, un día para la gente que tiene menos en función de también el número de gente que sigues lo que te va apareciendo ahora podemos mirar un momento pero a ti te va apareciendo todo lo que dicen tus contactos. Si tienes pocos te puede aguantar más y si tienes muchos en 40 minutos ya ha muerto esa información. Pero en cambio en tu espacio propio siempre estará y además Facebook es muy interesante pero si solo lo cuelgas en Facebook solo lo va a poder leer la gente de Facebook. En cambio, a lo mejor hay mujeres que no están en Facebook o personas que tienen llegar que siempre te encontrarán si lo tienes allí. Por tanto, yo sé de la publicar la noticia aunque sea corta con foto, con un texto en el blog y luego mandar el link por las redes sociales aunque luego se pueden enviar otras cosas sumar lo que otras hacen pero vuestro contenido vuestras acciones vuestras jornadas no soy de las que apuesto creemos ahora el espacio en Facebook y olvidamos de tener otros espacios como asociaciones ni tampoco como mujeres pero bueno en este caso. La gran diferencia Facebook es muy popular en teoría es mucho más popular ahora también a cada red social le podemos dar el tono que queramos en función de los contactos que tengamos porque también está debatiéndose en internet si Facebook es la popular y Twitter es la no sé si lo ha visto Montse la creme de la creme porque se supone que hay gente más informada con más nivel de tics bueno, a ver son cosas diferentes y además están creciendo tan exponencialmente y lo importante de cada red es en función de los contactos que tú tienes tú ves una realidad de esa red si yo mis contactos son todo mujeres feministas toda la información que me va llegando es de mujeres feministas y pensar uy, internet ha cambiado y es feminista aunque no sea así si mi información es así por tanto en función de las personas que tú conectas tú le llegas a esas personas y tú tienes la realidad a medida de lo que quieres informarte ahora hay una gran diferencia que yo creo que sí que es importante hay gente que dice que Facebook es el bar y Twitter es la plaza o sea, Facebook es más en principio la gente va más por relaciones personales aunque se están dando ya todo tipo de relaciones de espacios comerciales y de opiniones políticas pero en principio la mayoría de la población se aproxima más por ocio por tiempo libre otra cosa es que también se apunta a grupos políticos se apunta a causas a favor de cuestiones y por tanto se posiciona y Twitter de hecho Twitter los propios la gente que ha hecho Twitter no la denomina ni red social dicen que no es una red social sino que es un medio de comunicación ¿por qué? es más un medio de comunicación Twitter sirve más para estar al día de todo y para informarte Twitter es la diferencia es que en Twitter solo puedes poner mensajes de 140 caracteres y yo lo tengo como un medio de información básico de la mayoría de cosas gordas que pasan en el mundo me entero por Twitter porque tengo agregados a los periódicos tengo gente interesante que la gente rápidamente lo manda por tanto Twitter es un espacio más que la gente lo utiliza como medio de información de información de los medios y de otras personas otras personas y tú en mensajes cortos 140 caracteres has de meter tu mensaje que ahora entrará supongo Monse y lo podremos ver incluso si hay que meter un link también además ya hay programas que te acortan los enlaces para que claro un link tan largo no te quepa por tanto Twitter es el titular Facebook da para explicarte un poco más da más para aunque Twitter también para poner fotos es más desenfadado pero digiéramos la plaza lo público Facebook es más lo personal pero también nos interesan las redes personales con muchas personas ya también os he dicho como mínimo triplica el número de personas que hay Facebook por tanto yo estoy en los dos creo que hay que estar en los dos sitios y saber para qué utilizas cada uno de los espacios y para acabar solo os dejo con la idea porque la idea es que ahora podamos explicar su parte y luego podamos hacer un buen rato de debate de preguntas y de dudas quería concluir con que las herramientas 2.0 la web social creo que son una oportunidad para las mujeres y para las asociaciones muchas gracias aplausos 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 Gracias.